El equipo de los eSports tuvo una triple jornada en la semana Por el campeonato de la Confederación Argentina del PES En la fecha número 5 superó a PES Forever por 2 a 1 En la fecha número 6 cayó ante San Martín y Tucumán por 1 a 0 En la liga virtual de AFA el primer equipo de eSports cayó ante Chacarita por la fecha número 5 En este certamen quedan dos fechas para ver si Almagro tiene la posibilidad de clasificar a la etapa de eliminación directa Esta fue la información de Almagro eSports